Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DboxRadio.com. Bueno, volvimos a esta primera pausa y quiero contarles que estamos ahora en directo con Trinidad Riesco y Esteban Zárate. Bueno, solamente contarles que Trinidad Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lleva más de una década trabajando en el ámbito de la educación y en el Instituto Culinary fue Vicerrectora de Administración y Finanzas y miembro de este directorio durante los últimos cinco años. Ahora, y de los últimos cinco años, es Prorectora. En este último cargo lideró el proceso de autonomía institucional, muy importante para toda la institución de educación superior técnico profesional y recientemente el de la acreditación de Culinary. También estamos con Esteban Zárate, quien es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, tiene un MBA y un diplomado en turismo de ESADE y tiene mucha experiencia en la industria del turismo, del ocio y de la gastronomía. Ha sido director regional de Cernotour, gerente de marketing de Buenso, creador del primer Glamping en Chile y ha dirigido muchos proyectos de marketing y tecnología para el sector turístico. Y actualmente es el directorio de innovación de Culinary y emprendedor de gastronomía. Bienvenidos Trinidad y Esteban, ¿cómo están? Muchas gracias Elizabeth, muy bien. Muy bien, gracias. Queremos primero preguntarle a Trinidad que nos cuente un poquitito de quién es o qué es Culinary que estamos saliendo para todo Chile y en general son dentro de la industria de la gastronomía, yo sé que son muy conocidos, pero de otras industrias innovadoras no los conocen mucho. Cuéntame un poquitito de la historia, cómo se creó y en qué están. Bueno, yo soy la Trinidad Riesco, como tú bien dijiste, soy rectora del Culinary hace cuatro años y el Culinary surge como instituto profesional hace 12 años atrás. Recibimos la autonomía por parte del Consejo Nacional de Educación, después nos fuimos a acreditar y hoy día tenemos una acreditación de cuatro años y eso nos tiene muy contentos porque nos ha permitido integrarnos a diversas áreas de proyectos, entre ellos los de innovación que Esteban les va a contar después. Nosotros tenemos hoy día 750 estudiantes en dos sedes, en Santiago y en Viña. Nuestras carreras están en el área de la arte culinaria, de la hotelería y de la dirección y producción de eventos. Nosotros tenemos un fuerte foco puesto en el servicio. ¿Qué más te cuento? Vinculaciones, por ejemplo. Yo sé que ustedes tienen vinculaciones con entidades internacionales y con eso cuéntanos un poquitito también de eso, cómo se conectan. Nuestro egresado, nosotros ahora acabamos de llegar a la cifra que tenemos más de mil egresados del Culinary y de los cuales el 70% de ellos son emprendedores y eso a nosotros nos genera un gran desafío porque nosotros tenemos dentro de la carrera dos prácticas profesionales. Más del 40% de nuestros estudiantes hacen la práctica en el extranjero, muchos de ellos se quedan en el extranjero también. Y si tú hablas, no sé, nosotros tomamos desayuno con los alumnos del primer año y los tipos entran, nuestros estudiantes entran y te dicen yo o me quiero ir para afuera o quiero tener mi propio emprendimiento. Hay muy pocos alumnos que te dicen yo me quiero emplear en una cocina, muy pocos. Entonces tenemos un fuerte sello puesto en el servicio y en el emprendimiento también. ¿Y ese vínculo que tienen, siguen teniendo con los exalumnos? ¿Tienen como un alumno y que pueden estar conectados también con ellos? Tenemos una persona a cargo de contactar a nuestros egresados, le hacen un seguimiento muy cercano, sobre todo los primeros años, sabemos dónde están, cómo se perfeccionan. Nosotros también hoy día pertenecemos, así te estoy hablando, en el marco de la educación técnica profesional, pertenecemos a vertebral, yo estoy en su mesa directiva, estoy en mi rol de vicepresidenta. Y también contarte que en el fondo la educación técnica profesional hoy día tiene a la mitad de los estudiantes de Chile. Hay más de un millón de estudiantes, de los cuales 521.000 son técnicos profesionales. De ahí viene la importancia de este tipo de formación y lo que ustedes están haciendo a través de la innovación. Perfecto. Y por el tema de innovación, Esteban, tú te incorporaste súper, no hace mucho tiempo, en Culinary, pero venías de una trayectoria obviamente muy ligada a los temas turismo, a los temas gastronómicos, etc. Así que, cuéntame, ¿cómo fue llegar y empezar a impregnar de innovación a esta institución? O sea, impregnar de innovación en una institución tan entretenida como Culinary no es una tarea muy difícil, ¿verdad? Y para mí, aunque suene súper cliché, es un poco vivir el sueño de hacer lo que más te gusta en un lugar súper entretenido, súper desafiante y el más prestigioso de Chile. Entonces, a mí no es una pega que se me haga difícil. Así que... Buenísimo. Y incorporaron un plan estratégico también. ¿Nos puedes contar un poquitito de cuáles son los elementos de ese plan para que le podamos contar a los que lo están oyendo? Sí, es un plan que tiene cuatro pilares. El primero de ellos tiene que ver particularmente con el emprendimiento. O sea, tenemos que hacernos cargo de que el 70% de nuestros egresados son emprendedores. El segundo y el tercero tienen que ver con mantenernos al día en la tecnología y la innovación y también hacer intercambio con el medio. Pero finalmente, el cuarto pilar, que es donde desemboca todo, es que queremos ir transformando todas estas innovaciones que vamos generando o aprendiendo del sector en programas de formación que sean extensivos, digamos, para los profesionales del sector. Y también hemos identificado dos tipos de innovación, dos ámbitos de innovación. Primero, uno en los cuales Culinary necesita saberlos, necesita tenerlos, pero no vamos a generar innovación. Y otro donde sí tenemos habilidades como son la cultura de patrimonio, la experiencia omnidireccional del cliente y todo lo que tiene que ver con las materias primas. Son elementos, digamos, que nos interesa mostrar y donde creemos que podemos generar innovación porque tenemos más habilidades para hacerlo. Por supuesto. Trinidad, y esta es claro, ¿no es cierto que la nueva ley de educación superior nos incentiva ahí para seguir avanzando en la acreditación, ser una institución de excelencia y por eso es que nos llama a que la innovación esté presente? Pero ustedes ya han vivido la innovación desde mucho tiempo porque es de una industria bien creativa. Entonces está siempre el concepto de innovación dando vuelta. Cuéntame si tienes algún ejemplo. Yo sé que hay un montón de exalumnos o un par de exalumnos que son bastante famosos y que han innovado en la gastronomía. No sé si nos puedes comentar algo de eso. Sí, mira, nosotros, bueno, como tú bien dices, la Comisión Nacional de Acreditación acaba de lanzar sus nuevos criterios de acreditación y tú para aspirar a la acreditación máxima de siete años necesitamos, en el fondo, estar acreditados en innovación. Bueno, esa es la pega de mi querido Esteban. Y nosotros vamos para allá, ¿por qué? Bueno, nosotros ahora estamos en Temuco, de hecho estamos en un espacio público que hay un poco de ruido, pedimos las disculpas del caso. Estamos en Temuco en un proyecto que también nos asignó la Corfo de la Taucanía Andina donde Culinary capacitó a 36 microempresarios de la zona de Vilcún, Curarreüe, Curacautín y Melipeuco. Oye, fue una ceremonia de término, pero preciosa, donde los tipos estaban maravillados con todos nuestros chefs y la transferencia de tecnología que les entregaron. Pero tampoco venimos a modificarles sus técnicas de trabajo, sino que venimos a, lo que ellos hacen, a meterle innovación a los procesos, a meterle, en el fondo, conocimientos innovadores o técnicos, más bien, para que puedan desarrollar mejor sus propias, sus propias, ¿cómo se llama? Los menús, la propia oferta gastronómica. Oye, está maravillado los tipos y esas experiencias te enriquecen al final porque está diciendo un aporte social al país, donde finalmente, bueno, eso es lo que marca la diferencia entre tratar de formar solamente técnicos o estar metidos en el entorno y que nuestros exalumnos también puedan tener, como bien decía Esteban, en educación continua lo que se requiere para poder ser un buen trabajador del mañana, digamos, que es innovador y cambiante todo el tiempo. Así es. Y quiero hacerte otra pregunta antes de pasar a Esteban para hablar un poco más también de innovación. Si bien es cierto, para toda la educación superior y la educación básica y media fue muy difícil la pandemia, para el hecho de tener algo que, las artes culinarias, etcétera, que son muy el quehacer, el muy de arremangarse las manos, de probar, de poder echar a perder, de volver a... ¿Cómo tomaron? ¿Cómo lo pudieron hacer? ¿Cómo pudieron hacer este salto? Porque tenían que hacer un montón de modificaciones. ¿Qué nos puedes contar un poco? Sí, fue un periodo bien complejo, cuando partió todo esto, en marzo del 2020. Fue terrible, porque nosotros definimos que hacer talleres de cocina de manera virtual no era viable. No teníamos la herramienta y por más que tú pudieras contratar de una forma híbrida para que los alumnos estuvieran en sus casas, no tenían el abatidor, no tenían la tecnología para poder desarrollar ni la cocina. Algunos sí, otros no. En un minuto pensamos, por ejemplo, mandarle las materias primas a cada uno a su domicilio, lo cual significaba una logística mayor. Pero finalmente logramos, con todos los jefes de carrera, acá hay una presente, reestructurar todo. Dimos las clases virtuales, las teóricas, de manera virtual. Y luego comprimimos las clases que son en un semestre, en cuatro meses, cinco meses, las comprimimos en talleres intensivos de tres semanas. Donde el alumno estaba todo el día metido adentro del aula, tuvimos que transformar todas nuestras salas de clase en talleres de cocina. Por suerte pudimos trabajar durante la pandemia y podemos remodelar todo. O sea, en un minuto dado, yo en vez de los siete talleres de cocina que tengo en la sede de Santiago donde yo trabajo, tenía 15. Y así todo. Y logramos en diciembre del año pasado estar con los alumnos al día. Fue una cosa súper desafiante, pero los alumnos también valoraron bastante el tema del intensivo porque se acerca más a la realidad laboral que ellos van a tener en el futuro. Entonces fue una bonita experiencia, no para quedarse porque es una cosa bien intensa y de loco, pero logramos que los alumnos en diciembre del 2021 estuvieran con sus mallas curriculares al día. Por lo tanto nos permitió en el verano, durante el febrero, volver a las salas de clase, a las salas de clase, desarrudar los talleres de cocina y en marzo partir con nuestra rutina y dios mediante, así que así. Así es. Sí, súper desafiante y muy resiliente porque finalmente se pueden adaptar muy rápido, cosa que no todas las instituciones pudieron hacer. Y eso nos permite un año que tenemos, que nos permite reaccionar a tiempo y bueno, la gente que trabaja con nosotros que también de una resiedumbre de vamos para acá, vamos para allá, vamos para acá y restringida. Pero es una de las características del innovador, ¿eh? El innovador no está en el status quo, sino siempre pensando, creando, adaptándose según los mercados, según la tendencia, todo. Y Esteban, en ese sentido, tú ya estabas instalado y ya has hecho proyectos, ya en poco tiempo te has adjudicado un par de proyectos y cuéntanos un poquitito y ya Trinidad nos contó lo que estaban haciendo en Araucanía, pero también tienen otros más. Así que si nos puedes contar un poco. Estamos trabajando en dos proyectos más, ambos súper interesantes. El primero de ellos estamos trabajando en la estructuración del protocolo que es un protocolo que hace de manera híbrida las distintas metodologías que hay como para cortar las cadenas de comercialización para llegar lo más luego posible a la mesa del cliente, digamos. Son métodos mucho más sustentables, mucho más amigables para el comercio justo, con producción mucho más ecológica, digamos, menos intensiva en el uso de superficie. Y estamos trabajando ahí con el Hotel Alaya, que es un hotel boutique con una componente muy fuerte de surf, digamos, pero que tiene esta visión de implementar este sistema. Es un sistema que hoy día está muy en poco en Estados Unidos y en Europa y nosotros creemos que va a ser el próximo estándar porque es mucho más flexible que los métodos anteriores, es mucho más cercano, es mucho más sensato. Y la verdad es que necesitamos ir volviendo a que la cocina sea lo que está disponible y no que estemos buscando comer uvas en julio, no que estemos buscando resolver nuestros antojos, sino que entender lo que la naturaleza nos da en el minuto que nos da. Y sobre todo, tal como hoy día se explican los vinos en las mesas, queremos poder explicar los ingredientes, saber de dónde vienen los ingredientes, quién los cultivó, cuáles son las técnicas que se ocupan, y poder explicar lo mismo que podemos explicar de una botella de vino sobre una zanahoria. Y el otro que es mi chiste personal, es el de delivery, digamos, que es una de las cosas que comentábamos con Trinidad cuando llegué, que me llamaba mucho la atención, que en particular, nadie del sistema educativo que está metido en cocina, y más nosotros que estamos en artes culinarias, se había hecho cargo del delivery, digamos, un canal de comercialización que hoy día representa el 30%, que involucra el 30% de los hogares en Chile. Y no podíamos abstraernos, si enseñábamos cocina, a que nuestros estudiantes supieran y dominaran el concepto del delivery, porque tienen un modelo de gestión absolutamente distinto. Están apareciendo las rare kitchen, están apareciendo modelos con big data, están apareciendo, o sea, el nivel de sofisticación que está agarrando el sistema asociado al delivery y asociado a la gastronomía, amerita tenerlo, digamos. Y la verdad es que queremos no solo ser reconocidos como la institución más prestigiosa en artes culinarias, sino que también queremos que digan que somos los que buscamos los temas que van a generar tendencia para adelante. Y el delivery, estamos seguros de que es uno de ellos. Así es, y de hecho, o sea, ahí se cruzan porque uno pensaría, y pasa en muchas otras, en otros sectores, ciertos subsectores, que uno dice que son más o menos tradicionales, que no innovan y sin embargo se empiezan a cruzar con tendencias tecnológicas. Tú mismo hablaste de big data, uno semejaría, pero ¿por qué big data? O también con los objetivos de desarrollo sustentable, que estamos trabajando casi todos los países de la ONU, para que seamos más sustentables, para que exista innovación. Y voy a dejar planteada una pregunta, porque ya nos vamos a ir a la segunda pausa, sobre todo porque siempre nos importan mucho los territorios y también el enfoque de género. Los enfoques de género y sobre todo los temas de innovación, y uno pensaría que las artes culinarias son bastante bien dominadas por, o sea, uno mira y los chefs que son más famosos, ¿cierto? Son más hombres. Entonces, ¿qué están haciendo? Obviamente, si ustedes están concentrados en un Santiago y Valparaíso, pero sí están expandiéndose, en este caso, por ejemplo, a Temuco, haciendo transferencia tecnológica. Entonces, esos dos ámbitos. Voy a dejar planteada la pregunta, ¿qué están haciendo en enfoque de género? ¿Y cómo están llegando a otros territorios que van mucho más allá que Santiago y Valparaíso? Así que, sin más, nos vamos a esta segunda pausa. Perfecto. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Día Cero.